Yo no sé qué está pasando con las mujeres de ahora Yo no sé qué está pasando con las mujeres de ahora Se la pasa coqueteando y a todas le paran bolas Se la pasa coqueteando y a todas le paran bolas Esas mujeres de ahora no sé qué les va a pasar Con esa maña que tienen nunca se pueden casar Esas mujeres de ahora no sé qué les va a pasar Con esa maña que tienen nunca se podrán casar Ayer me dijo Gilberto que él estaba enamorado Ayer me dijo Gilberto que él estaba enamorado De una morena muy linda pero no va a ser casado De una morena muy linda pero no va a ser casado Esas mujeres de ahora no sé qué les va a pasar Con esa maña que tienen nunca se podrán casar Esas mujeres de ahora no sé qué les va a pasar Con esa maña que tienen nunca se podrán casar Póngale cuidado amigo en lo que se va a meter Póngale cuidado amigo en lo que se va a meter Y no vaya a fracasar cuando busquen la mujer Y no vaya a fracasar cuando busquen la mujer Esas mujeres de ahora no sé qué les va a pasar Con esa maña que tienen nunca se podrán casar Esas mujeres de ahora no sé qué les va a pasar Con esa maña que tienen nunca se podrán casar